y aquí nuestra olla donde vamos a hacer los tacos la instant pot si ustedes no tienen una de éstas también pueden hacerlo en una olla de presión va a ser más o menos el mismo tiempo el resultado es casi el mismo y evidentemente si tampoco lo quieren hacer en una olla de presión pues bien se puede hacer en la estufa pero va a ser mucho más tardado también no se crean que los taqueros dejan tanto tiempo el suadero o la carne ahí ya que esté lista ellos con que se cosa inmediatamente pican y vámonos porque tampoco pueden estar esperando tanto tiempo pero con esto y de la forma en lo que lo vamos a hacer la textura va a quedar increíble así que chequen esto vamos a empezar ahora vamos a poner a sellar un poco la carne esto que están viendo aquí es lo que comúnmente le llamamos brisket tanto esta como esta pieza obviamente el brisket es muy grande aquí solamente tengo yo un par de trozos como pueden ver tiene algo de grasa pero precisamente la queremos porque vamos a necesitar esta grasa en la cocción y esto que pueden ver aquí que también tiene bastante grasa esto realmente es el suadero el mero mero suadero pero esta carne es mucho más dura tarda más tiempo en cocinarse también por eso es que los taqueros no suelen tanto usar el suadero real te dicen que son de suadero pero la gran mayoría terminan usando el brisket porque tiene un sabor muy similar y se cocina mucho más rápido esta también va a quedar muy bien pero va a quedar muy bien por la técnica con la olla de presión a pesar de que son carnes diferentes las dos se encuentran en la misma zona que es el pecho de la res estas las vamos a llevar a un sartén bien bien caliente para sellarlas un poco y antes de poner a sellar la vamos a hablar con pura sal no es necesario que le pongamos otra cosa aunque la salemos bien va a quedar perfecto esto y ya tiene un sartén bien caliente como se puede ver como vean cómo está humeando está en su punto con un poquito de aceite lo movemos para repartir bien el aceite así a sellar esto es rápido sólo un par de minutos unos dos minutos por lado solamente queremos sellar listo aquí ven vamos a darle la vuelta que se selle de ese lado que le falta ahí le dan una ayudadita y le agarran para que no se les vaya a voltear y listo una vez que vemos nuestra carne selladita va para afuera y ahora sí para empezar a usar nuestra olla vamos a poner el accesorio este lo vamos a dejar allí al fondo después de esto ahora sí vamos a poner la carne y ahora sí ya con nuestra carnita sellada la vamos a acomodar en la olla como pueden ver prácticamente mi olla se está llenando aquí se alcanza a ver estamos más o menos en el filo se va a quedar perfecto pero igual no le puedo meter tanta tanta carne en este punto le vamos a agregar cuatro dientes de ajo bueno aclaro mis dientes de ajo están muy grandes es como si fueran unos ocho por eso estoy poniendo únicamente 4 aquí le voy a agregar media cebolla y un par de hojitas de laurel y esto también puede llevar un poquito de pimienta gorda esto ya es opcional yo no tengo pimienta gorda pero tengo pimienta negra así que le vamos a poner unas pimientas aquí para que agarre para que agarre sabor y aquí le vamos a agregar agua cuanto la cantidad pues básicamente hasta que llegue al filo yo aproximadamente para esta cantidad de carne lo que estamos haciendo puse como el litro y medio un poquito más del litro y medio yo creo como un litro 600 600 y cachito no fue tanta ahí pueden ver como ya está el agua está más o menos aquí en el 4 que es como en el máximo ahí está perfecto y ahora sí ha llegado el momento y muy importante se me estaba olvidando hay que ponerle su buen toquecito de sal sale cuánto más o menos una media cucharadita no es tanto no se necesita mucho aquí ahora sí vamos a tapar y cerramos y listo ahora sí vamos a poner a cocinar esto una hora 30 presionamos aquí donde dice pressure cook aquí en el costo exactamente y aquí le vamos a subir hasta que lleguemos a la hora con 30 minutos más o menos son unos 45 minutos por kilo oprimimos y prácticamente podemos iniciar y listo simplemente aquí vamos a esperar aquí esta parte se va a llenar que es como la donde se empieza a precalentar y la cocción real donde nos va a contar el tiempo va a ser de aquí acá y ya esta parte es el final pueden mantenerlo caliente o de ahí puede ir saliendo poco a poco el vapor ya depende de nosotros o si ya queremos sacarle todo el vapor eso se hace en la parte de aquí arriba nos venimos para acá este lo botamos hacia abajo y entonces todo el vapor sale en este momento que se precalentando pueden ver aquí como tiene un pivotito un pivotito rojo en este momento está hundido porque apenas se está calentando cuando se caliente se va a botar eso es como nuestro sello de seguridad por así decirlo y lo fantástico de esta olla es que básicamente en hora y media va a estar listo y solita se va a apagar claro que hay un detalle si le dejamos este prendido que dice keep warm va a continuar caliente durante mucho tiempo entonces este hay que quitarlo para que cuando termine naturalmente el vapor se vaya disipando poco a poco o en todo caso nosotros lo botamos quitando el seguro miren vean 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 ahí está vieron cómo se votó eso significa que ya está bien caliente como les enseñe ya se votó ya está bien caliente y aquí aún no arranca el tiempo pero está a nada de empezar ya cuando aquí se prenda va a empezar a avanzar el tiempo cuando termine pues listo aquí en el agua caliente vamos a poner nuestros tomatitos tanto los rojos como los verdes nuestro ajo y nuestro chilito serrano al cual le vamos a quitar el rabito sale y naturalmente nuestro cuartito de cebolla cuánto tiempo más o menos unos cinco minutos no van a estar mucho tiempo cuando veamos que esto empieza a cambiar de color sobre todo los verdes cuando los veamos que ya cambiaron de color por completo en ese momento apagamos y retiramos de la estufa y aquí vamos a poner nuestros chilitos esto va a ser muy rápido aquí el sartén ya está caliente solamente los vamos a dorar un poquito cuando veamos que empiezan a cambiar de color como que se empiezan a ver infladitos los sacamos porque si no se amargan y listo en este punto cuando vean el tomatillo ya cambió por completo de color los retiramos y los vamos a dejar enfriar para después poder licuar en lo que se enfrían nosotros yo por acá ya tengo mi tomatillo que ya le dio una ayudadita ya le pico un poquito le vamos a poner un chilito y de cilantro le vamos a añadir esta parte una cucharadita de sal cafetera y ahora sí vamos a licuar esto perfectamente y ya bien licuada la vamos a pasar a un platito como se pudieron dar cuenta únicamente pusimos los tallos del cilantro lo demás lo picamos y lo vamos a añadir en este momento aquí con mucho cuidado vamos a cortar el aguacate en cuadritos para después sacarlo con una cuchara y ahora sí después de unos cuantos movimientos ya mezclándolo bien vean cómo se ve si se ve como un guacamole aunque estaba un poco diluido pero esto es muy típico en los taqueros o sea no te dan un guacamole hecho totalmente de puro aguacate como que le hace falta un poquito de sal una media más una media cucharadita más y listo y aquí viene para nuestra siguiente salsa vamos a poner todos nuestros tomates que ya se enfriaron todo lo que ya está aquí bien frío esto ya tiene un ratito enfriándose y mis chilitos secos e igual una cucharadita de sal cafetera de sal una vez bien licuadita tenemos nuestra otra salsa taquera como ya terminó y tenemos prisa porque ya queremos comer vamos a botarle el seguro ahí va todo el vapor una vez que salga todo y que baje el pivote entonces está lista para abrir y ahora sí destapamos estamos listos para sacar uy ve cómo se deshace espera espera ojo vieron eso vieron eso hay que sacar la carne ponerle escurrir porque ya vamos a picar y ahora sí vamos a armar nuestros tacos ve cómo se deshace esto por dios bueno pues estoy total y estamos total y completamente listos como pueden ver acá tenemos nuestras salsas verduras bien picadita nuestra carne y limoncitos estamos listos para empezar a armar nuestros tacos y ya tenemos calentando las tortillas es decir estamos más que puestos para taquear ahora les voy a ser muy honesto yo estaba pensando muy seriamente en freír la carne pero quiero que vean ustedes esto que por cierto ahí se puede ver cómo humea la carne vean la carne había pensado en cortarla y freírla pero que creen que la acabo de probar así solita y está brutalmente bueno está espectacular o sea si les digo que está buena es poco yo sé que está muy presumido este rollo pero de verdad está muy buena no le hace falta nada absolutamente nada creo que ya freírla honestamente sobra quiero que vean esto en serio vean la mantequilla de carne mi machete y mi machete en este momento no está haciendo prácticamente nada vean estos señores no sale voy a dar una picada por mero trámite pero súper no lo necesito y luego el gordito hijo de no sabe cómo ven si andamos siendo buenos taqueros no ok no probablemente no pero pero sentimos que están buenos y están muy buenos y ahora sí miren chequen esto yo me conseguí estas tortillitas que son tortillitas taqueras de nada más papá vamos acomodando aquí en un platito que no te se los voy a enseñar con su respectiva copia porque aquí a nosotros nos gustan los taquitos con copia de nada más nombre no 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 cabo y aquí vamos a ponerle su cebollita y su cilantro vean nada más que chulada de verdad quedaron y evidentemente estos taquitos les hace falta algo no pues sí una sanzuki de la que gusten par de limones no es porque los haya hecho yo pero de verdad se los prometo que quedan muy muy buenos puede haber freído pero créanme así ya ya el sabor ya está brutal es que ve de verdad esto solamente le falta un plato de plástico para poder decir que son unos auténticos tacos de suadero de una muy buena taquería bueno mis queridísimos y santísimos dragones hemos llegado al final espero que les haya gustado la receta tanto como a mí evidentemente tienen que hacerlos para que vean de qué se trata créanme son unos tacos estos de verdad se los prometo están buenísimos si tienen oportunidad háganlos en casa yo sé evidentemente no todos tenemos una instant pot pero algunos o la gran mayoría tenemos una olla de presión típica y créanme el resultado va a ser prácticamente el mismo y los tiempos son muy muy similares llévenlos a cabo de la misma forma y les prometo que va a quedar increíble yo con su permiso voy a disfrutar de unos taquitos porque de verdad quedaron buenísimos se los prometo se los súper prometo háganlos de verdad están bien bien buenos por lo pronto me despido muchísimas gracias por quedarte hasta el final no olviden suscribirse picar a la campanita y de ser posible compartan los vídeos si es que les gusta nos ayudarían muchísimo yo soy Ricardo esto fue el santo dragón nos vemos en la siguiente bye y